Son malas Oh, D.O.C, D.O.C Oh, D.Vex solo se involucran Ven, ven, ven Esperen, esperen Demon aquí ¿Estamos todos? Tengo que hacer un poco tiempo Si, si Esta bugeado este bicho Ahí le monté Cuidado chicos, atento la cura en la fronda Estoy lejos Un poquito lejos Engageo al West en 3 Cuidado, cuidado, despues 3, 2, 1 Ahora, ahora Cai, cai, cai Kaitis Le reventamos a la masa Si le pegan con las Q, lo matamos Kaitis, maten Q, Q, Q Lo matamos, lo matamos con Q Cai, cai, Kaitis Cuidado, Kaitis y cuidado Pero full Kait, full Kait A este, este, este En 5, 4, 3, 2, 1 Dale Perma, perma Kill perma, no, no, no Ok Ok, D.O.C Tengo 5 segundos Tengo 5 segundos Acá atrás Podemos pilar acá atrás Le puedo pilar el compresor Le puedo pilar el compresor Se puede pilar el compresor cuando lo esta tirando Se puede tirar casco caballero No, no, yo pulgarlo digo Ok, creo que no Ahc cara Esa una Apte heal Apte heal Chicos, chicos Arriba del heal Arriba chicos, vengan para acá ¡La puta madre! Wow Suban, suban, suban Así tenemos la ventaja de la vision Suban y Spread Suban y Spread Se montaron uno, se montaron dos Atentos eh Voy en el G a el M3 Dos Uno Al GA Dale Hay que botar este, GA Espera, espera, espera North, cae North, cae North Full North, full North Cuidado ahora, tenemos que bancar ahora Nice, nice, they miss, they miss Lindo GA, lindo GA Vega, South, South Come South ¿Tiene cooldowns? En 5 Deep, deep, 4, 3, 2 1, tengo vos Dale Kite North North We back North They looking, they looking The front, the front, the front Nice, nice Seguimos kiteando Up the hill, up the hill Curas en filo, North En 5 segundos, ¿tienen cooldowns? 5, 4, 3 2, 1 Ay me movio, me movio, traten de pegar En el perma Kite East East We go down and East Curas en Norte, curas en Norte They miss, they miss, no? Venga, venga, West, West Inside of them, come inside of them In 5 seconds Tengo, tengo Tiralo en este, 3 2, 1 1 Ahora Pega Morzi, pega, pega No llego Nice, nice, nice Si Si Spare 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 Nice, nice, nice I have, eh, how many 8 8 I go south, south, south 3, 2, 1 They sprint 10 Oh, you guys are playing nice today Ya rompti malokote Ya rompti malokote Ya rompti malokote Ya rompti malokote Ya rompti malokote